Para mí Riquelme, sigo sosteniendo que si bien él vino para hacer goles, en lo táctico él cumplió muy buenas funciones y de hecho en el torneo internacional fue de lo más destacado. Mosquera, sí, ya es otra situación, además él ya vino con una lesión, que hay que ver el cuerpo médico de Cristal, si lo detectó e igual decidieron contratarlo o no, eso siempre quedará en la duda, mientras que Riquelme se lastimó jugando con la camiseta de Cristal. Pero creo que a partir de ahí viene también tanto fastidio con Mosquera, director técnico, y con la elección de los nueve, que cada vez se tiene menos paciencia. Lo que pasa es que le pasa algo muy similar a los dos, en este caso... Está apagado el aire, perdón, públicamente, no mentira, está apagado el aire, por favor, creo que el aire está apagado. Pero a los dos Mosquera le pasa algo, digamos, parecido, si bien uno es el entrenador y el otro es el futbolista. Hablando particularmente del futbolista, él carga... Ay, Dios mío, Steven lo apagaste, porque lo apaga. ¿Lo tenía apagado? Me parece que sí, eh. Este, pero... Paula, listo. No, pero... Hablando... Chistes internos no valen, me dijeron. Hablando particularmente del jugador, ¿qué pasa? Él carga la mochila de que él no está convirtiendo, de que él está jugando poco, y aparte carga la mochila de Riquelme. Elaboración no valen Gracias por ver el video.